Hoy nos tocó una rica morisqueta estilo Apatzingar Michoacán, receta mi amigo Balfred, pero con el toque de cristal. Let's go! Vamos a empezar primero por hacer la salsita. Aquí yo estoy utilizando tres jitomates pequeños. Si tienes uno grandote, pues uno grandote. Órale. Dos serranos o al gusto, un pedacito de cebolla y dos dientes de ajo. Si quieres, puedes agregarle un poquito más de chile o si gustas usar chile piquín, el chile que tú gustes, pero Balfred así lo hizo. Es más, él lo coció. Yo lo estoy tatemando. Mucho más sabor. Mientras están estos tomates, vamos a enjuagar muy bien nuestro arroz. Yo estoy utilizando dos tazas de arroz casmín. Lávalo muy bien, enjuágalo muy bien hasta que el agua salga clarita. A una cazuela le vamos a agregar nuestro arroz y cuatro tazas de agua. A mi arroz yo le voy a agregar una cucharada de mantequilla. Le vamos a agregar una pizquita de sal, cualquier cosa. Y el resto se lo voy a agregar con tantito norzuiza. No más tantito. Yo en lo personal le voy a agregar solamente un chorrito así de leche. Esto es muy, muy opcional. Lo incorporamos todo muy bien y vamos a esperar hasta que dé su primer hervor. Ahora sí, ya que está hirviendo, entonces pruébalo de sazón. Que esté muy bien de sal antes de que le vayas a bajar el fuego y lo vayas a tapar. Si todo está bien, lo vamos a bajar hasta lo más bajito. Yo tengo números. Lo voy a poner en el número dos y lo vamos a tapar por 15 minutos. A una cazuela, mientras está el arroz, vamos a agregarle media libra. Media libra de cosita de puerco y una libra de trocito de puerco. No le voy a agregar nada de agua. Simplemente le voy a agregar tres dientes de ajo. Unos pedacitos de cebolla. Y sazonador de carne. El que tú gustes. Lo incorporamos todo muy bien y lo vamos a tapar. Y lo vamos a dejar que se cueza en bajito por 10 minutitos. Solito va a soltar sus jugos y en sus propios jugos se va a cocer la carne. Después de 15 minutos, tu arroz debe de estar ya listo. Aquí a mí me gusta esponjarlo con un tenedor y dejarlo así destapado. Más o menos destapado para que se orie. Así decía mi madre. O dice mi madre. Para que se orie el arroz y te salga bien esponjado. Lo esponjo con un tenedor y lo oriemos. O sea, así, quebradito. No todo tapado. Después de unos 10 minutitos, pues esta carne ya se ha estado cociendo. Ya está cocidita. Ahora sí la vamos a dejar así destapada para que se empiece a dorar. Incluso ya debe haber soltado bastante manteca. Aceite no. Manteca. De la propia manteca de la carne. Pero si necesitas un poquito más de manteca para poder sellarla, agrégasela. Y así estamos dorando nuestra carne que esté bien selladita, bien doradita. Y checa toda la grasa que soltó esta carne. De esta misma grasa voy a agarrar de aquí para poder hacer los frijoles. Ahora en otra cazuela, pues le agregamos aquí grasita de aquí mismo de nuestra carne. Ahora volviendo a nuestra salsita, vamos a agregarle todo lo que tatemamos. Agregamos una pizquita de mis tres compadres. Vamos a agregar un poquito de agua para poder molerlo todo muy bien. Vamos a moler todo muy bien. Ya estando todo bien molidito, pues se lo vamos a agregar aquí a nuestra carne. Para este entonces también le quitaste el exceso de grasa. Vamos a sazonarlo con una pizquita de sal, cualquier cosa. Y ya saben, un poquito de nor suiza. Sazónenlo como ustedes gusten. A mí me gusta agregarle nor suiza casi a todo, si es que no a todo. Vamos a agregarle cilantro. Y le incorporamos todo muy bien. Aquí le voy a agregar unos pedacitos de cebolla, además para que se pueda cocer con el caldito. A mí me gusta mucho la cebolla guisada o así cocidita en el chilito. Dejamos que dé su primer hervor y lo vamos a tapar. Le vamos a bajar el fuego y lo vamos a dejar aquí cocinándose por 15 minutos en bajito. Mientras, pues preparamos los frijoles. Aquí en los frijoles estamos requemando lo que es la manteca de la carne para que le suelte mucho sabor. Aquí yo voy a agregarle cebollita. La vamos a usar toda muy bien hasta que se suavice tantito. Muchas van a decir, es mucha grasa, en witty, witty, witty. Si no te gusta mucho la grasita en los frijoles, es quítasela, mija, pero entre más grasita, mucho mejor. Ya bien sofreída, vamos a agregarle los frijoles, frijoles tintos. Vamos a empezar a machucarlos. Tienen que estar bien machucaditos. Si quieres, hasta ponlos en la licuadora. Tienen que estar bien, bien aguados. A mí me gusta apachurrarlos primero y después agregarle el mismo caldillo de los frijoles para que estén bien líquidos, bien flojitos, bien aguaditos. Ya que están bien apachurraditos, entonces ahora sí le vamos a agregar el caldillo, el mismo caldillo de los frijoles para hacerlos aguados. Tienen que estar bien caldudos. Bueno, ya que le agregaste el juguito, ahora sí. Vamos a dejarlos aquí a hervir unos cinco minutitos y tienen que estar así, así de caldudos. Esperando los frijoles cinco minutitos, tu carne debe de estar más que lista. Check this out. Smells amazing. Huele súper, súper riquísimo. La carne doradita, pero va a estar súper, súper tiernita porque la estamos cociendo, terminando de cocer en la salsita. Lo que voy a hacer yo, yo sé que usualmente se hace ya sea de puerco, de res o de queso. Yo la voy a hacer de las dos porque a mí se me antoja así. Voy a apagar el fuego y le voy a agregar cubitos de queso panela, así, para que empiece a absorber todo este juguito. Lo tapo cinco minutitos y ya servimos. Everybody. Everybody and their mother. Todos juntitos los tres. O los cuatro. ¿Cómo era? Ahora sí, vamos a servirnos un buen de arrocito porque, pues no somos chicas Fee. Entonces vamos a servirnos un buen de arroz. Vamos a chorrear de frijolitos por todos lados. Bien chorreados. Ahora le agregamos la carnita con el queso panela, ahí mismo. Lo chorreamos también aquí. Aquí arribita va todo. Juntito los tres. Vamos a agregar un poquito de repollo. For a crunch. Un poquito de queso fresco. You can never have enough cheese. Un poquito de crema. Le agregamos este chile en vinagre, la cantidad que gustes. Voy a poner un poquito de cilantro porque that's just the way I roll. Y, pues, ahí tiene su morisqueta. Algo súper fácil, rápido, simple, pero delicioso. Me imagino que todo mundo ha comido carnita con frijoles y arroz por separado, pero así juntito, así todos arremangados. Es morisqueta. Y, pues, le quiero dar las gracias a mi amigo Balfrey que me compartió esta receta de Patzingán Michoacán. Y, pues, vamos a probar todo este menjurge. A ver. Con permiso. Thank you, God. So good. It is so good. Son como los dos platillos donde revuelves todo cuando te lo da. O sea, no sé si cuando estaban chicos, tu mamita servía y después todo, todo, todo lo incorporamos bien. Y tu mamá se te queda viendo como, ¿qué cochinero estás haciendo? But it works. Y sabe súper riquísimo. La salsita, el queso, el vinagre, todo, todo corta entre todo lo que es la grasita. Entonces, les recomiendo mucho que le pongan el jalapeño. Realmente es, es, es so good. Bueno, ojalá les haya gustado. Me regalen un like y se suscriban a todas mis redes sociales. Y yo los veo hasta la próxima. Muchísimas gracias, Alfredo. Vámonos.